Hoy no solo es el día de San Valentín, sino el día mundial del matrimonio. Y qué mejor manera de celebrarlo que renovar los votos, como lo hicieron más de 60 parejas en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, allá en California. Estas parejas de 75, 50 o 25 años de matrimonio volvieron a darse el sí. El arzobispo José Gómez ofició la ceremonia en inglés para 45 parejas y en español para 16. El día mundial del matrimonio recibió la bendición apostólica del Papa Juan Pablo II en 1993. Gracias por ver el video.